Apartamento en venta, en muy buenas condiciones y conveniente ubicación Características generales Tres habitaciones con baño incluidos en cada uno Un baño de visitas Dos salas amplia Comedor Cocina amplia Área de lavado Cuarto de servicio Dos parqueos techado Área ocupada, 173 metros cuadrados de construcción Posición, cuarto piso 24 paneles solares con 8 baterías Este apartamento en venta está ubicado en el residencial Laura Meshau Referencias Urbanización El Condrado, Distrito Nacional Santo Domingo Cercano a Carrefour de la Autopista Duarte y Supermercado Bravo de la Avenida Colombia Precio, 9.500.000 pesos Listo para entrega studios de pastor Cercano a Carrefour de la Dos Jardones Corre diferencias Una cifra Total quantidade Seu Hum Gracias por ver el video.